Estoy aquí en la colonia Tobar Estoy aquí en la colonia Tobar y quiero mostrarles algo I want to show you something It's very creepy In the paradise of la colonia Tobar En el paraíso de la colonia Tobar Ahí estamos llenos de construcción en esta vista Pero hay algo interesante There's something interesting Look at that house Esa casa se ve más sola This house looks so lonely There might be bodies there Debe haber cuerpos escondidos Help me, help me The FBI is scared of going in there Look at that house There's a cliff, they control your bodies Hay una montaña Y un barranco donde pueden tirar los cuerpos Con seguidos ahí This is the part where you run away Y mira el señor que vive ahí The guy who lives there He may be happy But he has some crazy thoughts More crazy than me Mira el loco que vive allá solo Nada, no vi nada Pura mata Y los allá Se renegaron y se fueron para el carrizo Porque no les gustó bien The people who live there, they move out They took planes and stuff They didn't take planes but They move out because they didn't like that guy Que locura Cuidado con una vaina Muchachas nunca vayan allá Tengan cuidado mi amores Thanks for watching Gracias por ver mi video Check out my next videos Vean mis proximos videos ¡Gracias! ¡Gracias!